muy buenos días señoras y señores cómo están ustedes hoy día los quiero llevar a méxico vamos a hablar con el padre omar sotelo de méxico obviamente porque él escribió un libro es el director del centro católico multimedial de méxico y también fue premio nacional de periodismo otorgado por sus pares periodistas en derechos humanos con las investigaciones que estaba realizando cómo estás padre muy buen día un gusto de que nos hayas recibido igualmente es un placer es un gustazo volvernos encontrar aunque sea por este medio saludos a todos los televidentes y bueno desde acá de la tierra mexicana la tierra de la morenita de guadalupe y los mandamos un gran saludo oye padre yo tuve ocasión de tener este libro en mis manos hace un tiempo ya donde hicieron una investigación que demoró un harto un bastante tiempo no les demoró llegar a estas conclusiones de este libro que estamos viendo hoy día cuéntame un poquito por qué partieron partiste estudios del comienzo cómo lo hicieron con este trabajo mira esta investigación que nosotros empezamos a realizar pues ya prácticamente son 10 años que nosotros hemos estado haciendo esta investigación y un poquito más yo creo porque fíjate yo yo fui secretario de la comunicación en la conferencia del episcopado mexicano este ya hace un tiempo ya hace un tiempo y como secretario de esta comisión pues nos dábamos a la tarea pues también de recopilar información de toda índole en aquella época estábamos hablando del 2007 por ahí así pues ya veíamos que la situación de violencia en méxico pues estaba tomando ya matices bastante alarmantes el crimen organizado ya estaba tomando posesión muy importante de zonas del país incluso había pues ya el tema recurrente de las famosas narcolimosnas y todo este tipo de situaciones en las que pues el crimen organizado porque no sólo es el narcotráfico sino el crimen organizado pues ya empezaba a alcanzar diferentes sectores de la sociedad entonces nosotros nos dimos a la tarea de ver cuáles eran los sectores que eran más afectados si el empresarial los campesinos y demás pero empezamos a darnos cuenta de que también el clero mexicano empezaba a sufrir el acoso y el hostigamiento de parte de miembros del crimen organizado yo empezaba ya este a tener algunos encuentros con algunos compañeros míos sacerdotes principalmente en la zona de guerrero en donde ya me comentaban que que pues prácticamente ellos empezaban a trabajar en tierra de narcotraficantes y que eran acosados y que eran amenazados incluso ya les empezaban a pedir este algún dinero para la seguridad no el famoso derecho de piso que se le llama en algunas partes de nuestro continente y que ellos estaban muy preocupados y empezaban a ver ya algunos incidentes ya catastróficos algunos incidentes son mortales desde el asesinato del cardenal juan jesús posadas o campo pues poco a poco este proceso se fue se fue gestando fue creciendo pero nosotros poco a poco fuimos este desmarañando desempolvando todos estos hechos que estaban ahí pero que no sé no se veía y nos dimos cuenta de que el sacerdocio en méxico pues ya estaba sufriendo un hostigamiento muy fuerte un acoso muy fuerte y poco a poco año con año empezaba a aumentar el número de sacerdotes agredidos torturados levantados extorsionados y asesinados entonces nos prácticamente nos dimos a la tarea de investigar esto de irnos algunos lugares del país para que de fuente directa tuviéramos esta información y es ahí donde poco a poco en nosotros pues vimos que las situaciones en méxico pues empezaban a tener pues tintes muy muy rojos en cuanto al número de sacerdotes asesinados entonces este por sexenios nos dimos a la tarea inclusive de investigar en el libro nosotros pudimos ir investigando que por sexenios por ejemplo en el en el sexenio de carlos salinas de gortari encontramos que hubo este cuatro casos de asesinatos incluido en el caso del cardenal juan jesús postazo campo después en el en el periodo de cedillo que iba del 94 al 2000 se dieron tres casos de sacerdotes asesinados en el caso de vicente fox que fue del 2000 al 2006 se dieron cinco casos de sacerdotes asesinados incluido un diácono pero cuando llegamos al al periodo de felipe calderón del 2006 al 2012 verdaderamente fue una hecatombe porque nos encontramos 17 sacerdotes asesinados tres religiosos cuatro laicos incluso una periodista una joven periodista este católica de un periódico católico que lamentablemente fue fue asesinado de una manera muy 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 brutal y llegamos al periodo de enrique peña nieto en donde pues prácticamente nos encontramos con más de 20 casos de sacerdotes asesinados laicos cinco laicos y empezó a ver secuestros se secuestraron a varios sacerdotes por fortuna algunos de ellos pudieron salir a liberarse obviamente con algunas situaciones muy 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 complicadas hay dos sacerdotes que están desaparecidos el padre este juan hornelas de piedras negras y el padre santiago que es de michoacán que pues prácticamente llevan ocho años desaparecidos y no se sabe nada de ellos tuvimos también en este periodo un atentado literalmente atentado un explosivo en la puerta de la oficina de la conferencia del episcopado mexicano que se encuentra en la ciudad de méxico está pues ahí grabado y el primer asesinato el primer hecho de sangre dentro de la catedral metropolitana de la ciudad de méxico donde lamentablemente pierde la vida el padre machorro que terminando la misa fue atacado por un individuo y pues pierde pierde la vida pocos días después entonces los incidencias pues fueron creciendo cuéntame una cosa en el estudio ustedes llegaron a alguna conclusión en el sentido de por qué a sacerdotes porque religiosos no necesariamente algunos eran sacerdotes algunos eran laicos que estaban dentro digamos de del rubro por así decirlo religioso pero por qué a exactamente irse en contra de los sacerdotes esta pregunta es muy importante porque si nos nos lleva a analizar a profundidad lo que está pasando en méxico ciertamente américa latina es un país es un es un continente que pues ha estado pues lamentablemente bajo la sombra del crimen organizado en muchas situaciones pero méxico la evolución del crimen organizado en méxico y digo crimen organizado no sólo narcotráfico pues ha tenido un crecimiento exponencial de tal de tal magnitud que ha infiltrado diferentes sectores de la sociedad ha infiltrado al ejército ha infiltrado a la política ha infiltrado a otros organismos y esto pues obviamente ha impactado de manera tremenda a tal grado que en diferentes lugares de la república mexicana se ha generado ya una narcocultura hay una narcocultura hay una narco economía si hay una narco forma de vivir los famosos narcocorridos y formas de ser esto esto inclusive pues ha impactado de manera tal en diferentes diferentes partes de nuestro país que hay sectores que han emigrado en hay pueblos que prácticamente han quedado en la desolación por esta y por este impacto del crimen organizado en esas tierras porque la gente no puede ya no puede vivir porque se les cobra derecho de piso porque pues es prácticamente están invadidos por 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 la guerra de cárteles y de y de sicariatos que se han dado a en la república mexicana y ahí hay ciudades hay poblados que prácticamente han quedado solos esto te lo lo comento porque de ahí nosotros empezamos a descubrir y analizar el porqué al sacerdote mexicano se le estaba hostigando se le estaba prácticamente acosando de una manera tan directa y se le estaba asesinando nosotros nos dimos a la tarea de que en el estudio que hicimos que los aproximadamente el 80 por ciento de los casos que nosotros ya hemos investigado hay un hay una especie de modus operandi en este modus operandi nosotros descubrimos que el sacerdote ha sido acosado ha sido amenazado ha sido levantado secuestrado ha sido torturado de una manera brutal por el hecho de ser sacerdote ha sido asesinado que pues lamentablemente eso es como quien dice pues uno de los corrayos tremendos pero también hay una característica que nos hizo ver y nos hizo analizar a profundidad el porqué el sacerdote una vez asesinado ha torturado levantado y demás también se le ha difamado o sea una vez muerto el sacerdote se le difama para que la figura la investidura sacerdotal pues pierde el impacto que mediáticamente puede tener entonces cuando cuando se asesinó un sacerdote muchas veces algunos incluso gobernadores en algunos estados de la república han manifestado pues lo mataron porque pues andaba de fiesta y andaba con unas chicas y andaba tomándose una cerveza y a un sacerdote pues como un sacerdote puede estar altas horas de la noche en una fiesta y por eso lo mataron y lo mataron porque andaba con dos amigos y pues quién sabe estaba haciendo con esos amigos y en una fiesta y entonces la fiesta terminó y por eso lo mataron y el sacerdote pues este posiblemente andaba con un niño y entonces era pederasta y qué bueno que lo mataron por pederasta entonces este tipo de situaciones que nosotros poco a poco en las investigaciones que nosotros hicimos pudimos ir contrarrestando y pudimos encarar incluso a las autoridades de los diferentes estados de la república para que no se difamara el sacerdote en varios de los casos que nosotros pudimos darle seguimiento a las investigaciones pudimos concretar y llegar a esta a esta conclusión de que el sacerdote se le mató primeramente porque el sacerdoce el sacerdote no sólo es la persona es una institución y nos damos cuenta de que el sacerdote en su parroquia en su zona parroquial ofrece un nicho de seguridad un nicho de servicio en esa comunidad de alguna otra manera compite con lo que el crimen organizado con esta cultura esta narco cultura está promoviendo entonces el hecho de atacar a un sacerdote que es no sólo al individuo a la persona si nos dejan en la ofandada una parroquia desmembran a la parroquia de su cabeza y con ello obviamente pues lanzan primero un mensaje fuertísimo si nosotros somos capaces de matar hasta un sacerdote podemos matar a quien sea a cualquiera segundo una vez que yo elimino al sacerdote que es el pastor que es el que de alguna otra manera provee a una zona de servicio no sólo espiritual sino de otro tipo de servicios de seguridad social de seguridad médica de seguridad para los derechos humanos porque las parroquias en méxico prácticamente son centros en donde hay un sismo y está la iglesia están los organismos de la iglesia están los muchas parroquias que están en los caminos de trasiego de trata de personas de migrantes de armas y de drogas obviamente la iglesia sale al quite de esto no entonces pues cuando yo elimino este de alguna otra manera poder comillas que es un poder un servicio pues este compite con con lo que yo creo como 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 partícipe de la narcocultura elimino entonces este obstáculo en mi vida en mi caminar y entonces posición en esa comunidad una cultura del terror una cultura del silencio esto es importante miriam porque cuando tú acallas a una comunidad cuando tú metes temor en una comunidad pues la gente deja de hablar deja de hablar y hay una cultura del silencio y cuando se deja de hablar entonces se enquista en esa comunidad verdad esta cultura de la corrupción de la injusticia de la impunidad obviamente de la muerte tiene el espacio libre en buenas cuentas por supuesto y lo hemos visto lamentablemente en comunidades de nuestro país hemos visto nosotros hemos estado en dos o tres lugares en donde los pueblos prácticamente son pueblos fantasmas la gente ha emigrado a otros lados de la república u otros lados porque los pueblos o las ciudades pequeñas ciudades en la república mexicana fuera de la capital pues prácticamente pues están copadas y ya viven una situación pues verdaderamente efímera y triste entonces es una de las de las hipótesis que nosotros hemos manejado que el crimen organizado ha atacado al sacerdocio mexicano porque el sacerdocio mexicano es un estabilizador social y estabiliza socialmente a la comunidad pese a todas las situaciones que han dicho pese a muchas situaciones que lamentablemente ha habido el sacerdocio creo yo en américa latina méxico por supuesto es un estabilizador social lo sigue siendo el sacerdote sigue siendo un centro un eje en donde pues obviamente abraza protege a su comunidad parroquial y trabaja por ella y yo he tenido comentarios así amigos míos me han dicho aquí han venido hombres armados y nos han dicho padre usted quede callado usted no diga esto usted coopere porque si no hace esto yo le lleno a su iglesia de muertitos así es así especialmente preocupante además porque se supone que méxico yo diría que quizás junto con perú colombia a lo mejor son los países quizás con más adeptos dentro del catolicismo no son países especialmente católicos con mucha fe popular así que sospecho que les fue muy difícil pasar de este libro que ya es del 2017 a un documental que ustedes sacaron sobre el tema cómo fue esto de hacer el documental porque supongo no lo he visto supongo que tiene muchos testimonios a lo mejor y esos testimonios de personas que a lo mejor les costó muchísimo que les dieran su esa entrevista no si por supuesto mira el documental surge a raíz de que en méxico todavía hay mucha incredulidad sobre el fenómeno de violencia contra el clero mexicano incluso dentro de la misma iglesia nosotros nos encontramos con gran resistencia y sin temor a equivocarme y sin entender a nadie lo digo con toda certeza hubo autoridades eclesiales que a mí me casi casi me prohibían que siguiera con las investigaciones porque nos decían es que eso es amarillismo es que eso no es cierto es que no es esto no es así este cuando publicamos el cuando publicamos este libro esta anécdota es muy simpática porque publicamos el libro y pues lo damos a conocer a la opinión pública y a los pocos días me habla el nuncio apostólico y me dicen ahí en mi casa en tu casa acá en méxico y me dice oye este amar este tienes una llamada de la nunciatura te llama el te llama el nuncio dije ya caray el nuncio sólo llama para dos cosas para hacerte obispo o para regañarte y no creo que me hagan obispo entonces entonces dije no pues nos van a regañar no entonces fuimos con el señor nuncio le presentamos el libro él estaba pues obviamente interesadísimo en el libro lo leyó este quedó este pues obviamente admirado del trabajo que 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 el equipo del centro católico multimedial la unidad de investigación cuyo jefe es guillermo gazzanini que ha sido uno de los grandes colaboradores un analista un investigador y él es el jefe pues de la investigación entonces pues fuimos con el con el nuncio este le presentamos nosotros toda la información los detalles y demás y pero al final al final de la de la plática con el nuncio me decía que él no podía todavía entender cómo este podría haber una especie de persecución de hecho nosotros nunca hemos dicho que que en méxico en méxico hay una nueva persecución contra sacerdotes pero si he dicho que el hostigamiento contra los sacerdotes es posiblemente mucho más más peligrosa que aquella que se dio en el 29 con los cristeros precisamente por lo que te decía porque porque el crimen organizado está entablando un hostigamiento contra la iglesia como institución para posicionarse en en los territorios mexicanos y eliminar por completo la figura del sacerdocio y por eso también la difamación porque o sea a un sacerdote lo matas lo vuelves lo puedes volver este mártir pero si lo difamas pues obviamente terminas de 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 deteriorar incluso su credibilidad y anuncio este como que no lograba entender no por mala situación sino obviamente en su papel también de analizar la situación él acababa de llegar prácticamente a méxico tenía poco tiempo en méxico este él recibió información de otros lados obvio información que todavía no era todavía completa ni mucho menos nosotros le ofrecimos con gusto lo necesario para que él tuviera la oportunidad de crearse un criterio propio sin embargo todavía como que en él quedó una gran duda de que por qué estaban asesinando los sacerdotes y de que si verdaderamente era por esto que nosotros decíamos y se quedó con esta como con este gran vacío con esta gran incógnita no el encuentro fue muy 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 bueno interesantísimo entonces nosotros tanto guillermo gazanini como como yo dijimos que necesitábamos verdad este impulsar mucho más la investigación y no sólo que hablemos nosotros y entonces buscamos el testimonio de varias personas incluidos varios obispos incluidos víctimas cercanas de esta situación y entonces prácticamente nos 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 dimos a la tarea pues de juntar este material para hacer este documental en donde pues este nosotros clarificamos y le damos sustento a lo que el libro pues dice perfecto oye y les costó mucho les costó mucho las autorizaciones la gente a lo mejor no quería dar sus testimonios me refiero por ejemplo a aquellas personas que habían sido de alguna manera afectada indirectamente no pero muy cercana a lo que había sucedido ciertamente hay hay el temor porque tú sabes que en méxico pues por desgracia el crimen organizado pues ha tenido la gran capacidad de penetrar en diferentes partes y entonces la gente como te decía ha inquistado inoculado pues el silencio como un arma como como una herramienta o una estrategia pues para que ellos pues impunemente puedan puedan vivir entonces si nosotros este créemelo acercarnos porque pues fuimos a por ejemplo nos metimos nos metimos a las zonas más álgidas donde el crimen organizado está pesadísimo nosotros nos fuimos en nos fuimos por ejemplo a la zona a la zona caliente de michoacán primero a visitar algunos de los papás de alguno de los padres que fueron que están desaparecidos y entonces pues en las correrías nos íbamos metiendo entre entre los caminos y llegamos a una zona en donde convergen pues tres cárteles no tres cárteles entonces íbamos en el carro y yo iba pensando dónde estoy no sé qué estoy haciendo aquí luego iba con mi camarógrafo y digo y luego me traigo este o sea me traigo este hombre de dios que tiene su familia que tiene sus hijos digo pues yo como sea pues pero yo manejando porque íbamos en la carretera sola sola no más lo ya sé si los parejas ustedes son los paisajes bellísimos pero solo solo despoblado y los caminos no falta que nos pase un reten que nos pare alguien o ver qué nos hace no y yo bajando a toda la corte celestial total de que pues fue difícil conseguir pues llegar a los lugares hablando con la gente pues obviamente este con al principio pues estuvimos que hacer trabajo de concientización este acercarnos por medio también de la gente conocida este me acuerdo que fuimos a ver a los papás de un padre que fue asesinado en ciudad altamirano ciudad altamirano es un poblado que está que colide entre el estado de méxico y guerrero aquí en méxico y es uno de los de los lugares donde más afectaciones hay del crimen organizado de una manera tremenda al padre pues obviamente lo asesinan junto con dos seminaristas este posiblemente una situación ahí de también de estas cuestiones del crimen organizado no quiero meterlo por respeto a la familia en el corto más o menos hablamos en el documental hablamos un poquillo de eso pero obvio fue un trabajo de acercarnos a los papás obviamente también desde de acercarnos con mucha prudencia porque es abrir una herida es abrir la herida pero también darles la oportunidad de hablar y de expresar una situación que pues ellos vivieron muy de cerca muy de cerca entonces sí fue difícil acercarnos a esos lugares o sea llegar por ejemplo a guerrero a la zona de cerca de ayotzinapa igual a donde donde lamentablemente asesinaron a tres jóvenes este estudiantes entonces ir por esas correrías y por esas tierras este llegar a la lugar en donde asesinan a un padre con boniano verdad este recuerdo que nosotros llegamos al guerrero este en la mañana y en la tarde fuimos a consultar algunas cosas y en la noche este había una balacera del tamaño del mundo no recuerdo que nos decía no salgan del hotel porque este hay balazos al otro día efectivamente habían matado a varios candidatos a diputaciones una cosa tremenda ese era el problema el problema era llegar a los lugares el llegar a esos sitios no y tratar de pasar desapercibidos porque tú sabes que en algunas comunidades pues hay hay gente que está viendo le llaman halcones méxico entonces recuerdo que estábamos en el centro de ciudad altamirano y fuimos a desayunar temprano y entonces pasaba una motocicleta y nos veían y decían no pues están viendo ver qué están haciendo se habían dado cuenta obviamente que ustedes no eran de ahí que ese ese realmente era el la situación la dificultad de acercarte a los lugares de meterte a la pues prácticamente a la cueva de león no supongo que también que convencerte a los testigos porque no es fácil después ellos quedan viviendo ahí ustedes se van pero ellos quedan viviendo ahí entonces no se sabe qué tipo de represalia pueden haber no exacto fue un trabajo que se hizo muy profesional que nos costó tiempo no fue de la noche a la mañana porque fue a hablar con con amigos y familiares cercanos de irnos acercando poco a poco para que ellos también vieran que el proyecto pues era serio y que de alguna otra manera el testimonio de ellos era importante pues para dar a conocer una realidad que en méxico pues está ahí presente y que algunos como te decía pues todavía no no han terminado de creer que es un hecho que sí está afectando pues a la iglesia en méxico en sus sacerdotes y obviamente a méxico completamente en su gente muchas gracias padre omar por habernos recibido hoy día solo dejar ahora una invitación a ver este este documental que canal isb va a transmitir el lunes 14 las 20 30 horas muchas gracias padre por habernos recibido yo sé que estás bien ocupadito cómo está con el tema de la pandemia por allá fíjate que pues la pandemia así nos ha pegado nos ha pegado bastante fuerte pues prácticamente estamos entre los 68 mil fallecidos pues ya un número bastante de 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 contagiados doscientos y tantos mil no no tengo el dato completo pero sí 37 mil fallecidos 67 68 mil fallecidos algunos sectores de la de la república ya como que minimizaron la situación de están está controlada a un cierto punto no ha habido saturación en los hospitales no ha habido así grandes escenas drásticas en donde veamos que la gente muere en las calles o ese tipo de situaciones no al principio como que hubo la alarma la alarma este obvio obvio que pues no hay no hay gobierno que esté preparado ante esta situación yo no modifico las cosas que que cosas buenas o malas simplemente creo que el gobierno mexicano ha hecho lo que tiene que hacer como todos los gobiernos en el mundo que una pandemia es una pandemia difícilmente puedes actuar ante ello este después de casi seis meses pues propiamente ya se están abriendo los lugares de los lugares de culto ya se están abriendo ya por ejemplo ya 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 empieza la gente a regresar a las las iglesias y ya algunos lugares públicos también ya están abriendo seguramente con todas las medidas no sabemos que hasta que no haya una vacuna obviamente estas situaciones van a estar todavía muy latentes habrá que convivir con este virus aprender a convivir con el virus y con mucho cuidado obviamente las cosas ya no van a ser iguales que antes eso es una realidad es lo más seguro muchas gracias padre por haber estado con nosotros hoy día yo los quiero dejar invitados ahora señoras y señores a que vean el tráiler del documental que vamos a exhibir el día lunes 14 a las 20 30 horas por canal y sb por supuesto muchas gracias padre nos vemos que más lo que diga cuídense mucho que estés muy bien para las seis y luego secuestraron como a las siete por ahí sepa cualquiera puede morir y así se va a quedar si a un consagrado lo asesina pues es más fácil que nos asesinen a todos los demás en todos los lugares donde trabajamos los sacerdotes que estamos trabajando en territorios de narcotraficantes los sacerdotes que nos asesinos de narcotraficantes